¿Por qué tenemos el gusto? Juan Daniela Díaz Sosa Carpio. ¿Y de ahí se le pregunta dónde nació? Así que en la ciudad de Matamoros, Tamauleta. ¿Cuál es el nombre de su estado? Mi madre, la profesora Blanca Isabel Carpio, mi padre, Daniel Sosa, la licenciada. ¿Dónde radicó su infancia? ¿Cuál es el recuerdo que tenía más inicio de esta familia? Toda mi vida he estado en Matamoros. No he salido para nada de Matamoros, aquí estoy en Matamoros, en escuelas públicas, solamente en la universidad, estudié en la institución de educación primaria. En mi sexta, y el recuerdo más dénico es tener a mis padres juntos. Es un recuerdo muy bello, la infancia es un recuerdo que totalmente en su plenitud, no es nada más una sola etapa, en la infancia y todo el tema de Matamoros, toda mi fase es... ¿Cuál es el nivel de la universidad? ¿Qué nivel primaria está ya lo que yo tenía? En la primaria estuve en la escuela Niños Ceros, que está en la universidad de la Universidad de Las Palmas, en la secundaria estuve en la de General Número 3, Bernardo Pérez Udalar, en la preparatoria, en la preparatoria Ricardo Jorge Magón. Estuve un año en curso en la Tecnológica Matamoros, estudiando la profesión de empresas. En Cali no me ha agradado mucho la carrera y me fui doctor de Educación en el ICES, en Campus Centro, y me fui doctor de Educación en el ICES. ¿Cómo irías a hacer esto? Estuve trabajando en una campaña, formando un grupo de amigos de Letra, y estuve, pues, para que nada, ayudando a los eventos, en las tiras de la licenciada cuando estábamos en los colonias. Me invita a la licenciada hace aproximadamente un mes y medio a trabajar con ella, ayudarle, me voy a apoyar a un dato para que me iba a trabajar el día de hoy. La licenciada tengas hace dos días, me cuenta, antes de que me contesta ella, me comente que se pueda estar en particular. Es un cargo muy, muy, muy fuerte para licenciar, lo cual estoy muy agradecido que me da una persona joven. Ya somos una persona joven. Yo voy a hablar de toda su campaña, que yo voy a aportar a mucha gente joven, de lo que estamos mostrando, y es un cargo al cual llevo por una invitación por parte de ellos. ¿Partenías a alguna asociación civil? No, pues, estuve, pues, en las asociaciones civiles, más que en las estudiantiles, por primera vez la Federación de Estudiantes de Matamoros, no tengo parte de la Federación, pero todavía no puedo creerlo. ¿Antes de llegar a este puesto, qué es lo que se hace? Este, impartía clases, impartía clases en la primaria, este, eso es lo que estaba haciendo. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Perdón? ¿Tu tiempo libre a cuál le dedicas? Mi tiempo libre lo he dedicado a verse a mis negocios, yo antes vendía automóviles, 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 eso es a lo que me dedicaba, después de trabajo, a disfrutarlo con mi familia en algunos momentos, solamente. ¿Qué opinas de la situación económica que estamos buscando? Es una situación que nos está pegando a todos los matamorense, a todos los matamorense desde el ramo comercial hasta el ramo empresarial. Yo conozco el tema económico de afecto y calidad, creo que la persona, el desarrollo económico puede ampliarse un poquito más. Yo sé que los negocios desafectados, solamente veo los negocios a veces vacíos, en su mayoría de tiempo, yo sé que hay un problema económico, que es lo más que fondo, no sé lo que les pido. ¿Qué planes tienes a ti? Pues mis planes son, más que nada, día a día. Día a día es hacer mejor esfuerzo para trabajar, ser de la mayor utilidad licenciada y servir al público en todo lo que se pueda. En todo lo que esté en mis metas, en todo lo que esté en mis posibilidades, por dicho, que estemos. En mi, en la licenciada, cuentan a un amigo, más que nada, que estamos siempre en las salas de presidencia, que andamos caminando. No somos una persona del sector, yo no soy una persona del sector que esté sentada, que anda caminando, anda por el fútbol. Quisiera poder estar con todas las personas, pero hay un tiempo que no nos permite, pero conmigo cuenta a un amigo que vamos a estar ayudando siempre a la población que esté en la licenciada. Gracias.